Bueno, ¿qué piensas ahora después del retiro que te mantienes todavía en esto de los negocios? ¿Y qué mejor que en esta ciudad donde te quedas todavía después de que pasaste tus últimos años como futbolista? Bueno, que el emprendimiento se generó antes de que se anunció el retiro. La oportunidad de emprender nuevas cosas, abierto a aprender. Y se dio todo muy rápido, todo está siendo muy vertiginoso y lo estoy disfrutando mucho. Tanto con la primera escuela, como con el hombre, como tuvo la oportunidad de venir. Pero es un emprendimiento al cual me siento muy emocionado de formar parte. Y bueno, ya sabemos, ojalá que esta tendencia sea vigente por mucho tiempo y cada quien de su parte podamos hacer de Malandro una marca registrada en todo el país. Comenzó en Monterrey, pero nos tocó ver a la gente, a la oficina de Tigres y de todos los equipos ponerse la marca de Malandro en otras partes de la ciudad de Intenciono y se va logrando. Sí, principalmente era territorial en Monterrey. Se nos hizo el mejor escenario para poder hacerlo. Y de ahí, bueno, ramificar más personas también de Tocoritán, de Nuevo León y más para el norte. Obviamente la idea también es hacerlo a nivel nacional. Pero bueno, este sueño es de a poco, hay que hacerlo despacito y a paso firme. Y esas son las proyecciones. Gracias, realmente esperamos tener este auge que esperamos en Monterrey. Y bueno, ya estamos viendo los grandes indicios de que así está sucediendo. Pero bueno, hay que mantener la calma y hay que hacer las cosas bien. Damian, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la primera apertura a esta, por ejemplo? Tienen algunas métricas por ahí que estaban viendo, incluso internacionalmente, países como Colombia, sé que estaba siendo muy requerido. O sea, ¿cómo ha sido el crecimiento de esta primera vez a este siguiente? Por eso mismo digo que nosotros tenemos que ser conscientes primero de dar los pasos adecuados y firmes. La idea nuestra es proyección y abrir más tiendas. Hoy en día contamos con muchos puntos de ventas en IDF, en Guadalajara, en Puebla, en distintas boutiques. Y bueno, esta segunda tienda propia. Esperemos que como marca podamos expandir lo más que podamos. Este año. Pero bueno, vemos el crecimiento porque ya nos ampliamos a ropa de mujer, a ropa de niños. Entonces ya estamos abarcando un poquito más esta estructura social de marca. Y bueno, vamos bien, vamos por el camino. Damian, ¿cómo te sientes con el éxito de la marca? La Frente de la Residuía es muy bien a Managua. Ha tenido muy buena repercusión. Se ve mucha gente que está usando la ropa, la gorra y eso nos llama la atención. Nos da como punto de partida de que estamos haciendo las cosas bien y es a gusto de la persona acá. Mi amigo Arturo y Yaui son más especializados en esa tendencia y podrían responder con más exactitud. Pero me da mucho gusto ver cómo la gente se ha identificado con este tipo de tendencia, de estilo. Y eso es lo que vamos. En lo personal, ¿tú participas, aportas algo de algún gusto que tengas en especial por la ropa, Damian? O de alguien que te inscribes, algún artista, el cotista que te guste, cómo viste para mover lo de la ropa? No, principalmente es una tendencia y es un estilo adaptable a todos. En este punto, Arturo sabe más del tema. No me hagan preguntas solo a mí, por favor. Pero es un estilo totalmente adaptable. En ser partícipe de lo que Arturo diseña y todo el grupo de diseñadores. Pero bueno, es algo que te llena el ojo, ¿verdad? Es un estilo que te llena el ojo y eso es muy agradable. Arturo, ¿cómo te has sentido con la situación? Lo verdad, todo ha marchado muy bien. Era una sorpresa cuando se metieron en la marca. Y creo que hemos trabajado muy bien todos de la mano. Todos aportan de alguna manera a la marca, en ideas, en todo. Y la verdad es que es increíble. Grandes personas como socios y como amigos. No, 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 no. Yo quiero insistir en una pregunta. Para el tema futbolístico. Pero pregúntate, ¿cómo ha sido para ti esta vida post-fútbol? Si te digo, ¿por qué no estás preguntando? No, es precisamente porque te digo, ¿cómo ha sido post-fútbol para ti la vida? Precisamente ahora con esta empresa grande que estás pensando. Y la visión que tienes para ella, sobre todo porque la gente veía mucho en el ligado al deporte, ligado al fútbol cancha. Y ahora en el terreno empresarial, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, hay que aprender. Siempre me considero una persona emprendedora y aún mismo dentro del fútbol. Siempre ponerse objetivos y tratar de cumplirlos. Pienso que el superarse y el tener metas y el aprender, porque esto también es para aprender día con día. Y no es tan fácil, bueno, en este caso tener una marca, una empresa. Y estamos abiertos a seguir aprendiendo. Tenemos mucha gente amiga y asesores que nos hacen saber que no estamos solos. Para mí es muy bueno eso, porque bueno, esto de emprendimiento ya lo veníamos visualizando desde antes de que me retire. Entonces, es bueno tener estas oportunidades después de lo que hice toda mi vida. Entonces, estoy muy contento, muy orgulloso de formar parte de esta familia de Malandro. Con todos mis amigos. Y que bueno que esto sea un suceso, que se siga dando de esta manera, que siga Malandro creciendo de manera genuina y que le guste a todos.